¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie Y hoy, 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 sí, sí, muchos lo sabíais, muchos os lo habíais imaginado Y hoy vamos a comenzar un ser una leyenda Sí, sí, vamos a empezar un ser una leyenda en el pez, tío Tenía ganas, tenía ganas de hacerla, ¿vale? Tenía ganas de hacerla y la vamos a hacer, ¿vale? La vamos a hacer Become a legend Become a legend Ahí está Como veis, podemos usar un jugador creado o uno que ya exista, voy a usar uno creado, lógicamente Y... bueno, se va a llamar Spectre Junior, ya lo estaréis viendo por ahí por el título y todo Vale, ¿esto qué es? Bueno, no sé exactamente qué es esto, pero creo que es un trailer que ya se vio Vale, dificultad A ver, en principio yo creo que yo... juvenil, ¿vale? Tampoco vamos a poner mucha más dificultad Porque, os lo tengo que decir, aún no he jugado un partido Aún no he jugado un solo partido Sí, lo estoy diciendo muy en serio Mi primer partido va a ser jugando a ser una leyenda Suena increíble, pero es cierto No he tenido tiempo, como he empezado a la cárcel y todo eso Bueno, a ver, cárcel A ver, la cárcel es una metáfora del instituto, ¿vale? Que no se vaya a creer aquí alguno que yo voy a la cárcel A la cárcel ni nada No, hombre ¿Os imagináis, tío? Sería una locura A ver, Spectre Junior así o con la R mayúscula Ah, minúscula, me gusta, me gusta minúscula Nombre para comentarios Eh, con la S no... Spectre no va a estar, ¿no? Spectre no va a estar... pero ni de coña No hay ningún jugador que se llame así Aún así lo voy a mirar, ¿eh? ¿Quién sabe? A ver Madre mía, ¿no puede ir esto un poco más rápido? No, no parece... no parece que vaya a ir más rápido Eh, SP, SP, Spectre, no Espiering Vale, vamos a buscar con la J y a ver si está mi nombre A ver si está mi nombre Joder, voy a tener que bajar mucho Porque es J... Oh, vale, aquí está Por aquí tiene que estar ya Si es que está Si es que está, si es que está Vuelvo a repetir Si es que está José Ángel, bueno, aquí está Para que no lo sabía, pues ya lo sabe Me llamo José Ángel Y sí, está mi nombre en el mes Me van a llamar por mi nombre Bueno, está bien eso Bueno, eso es un detalle Nombre o uniforme, Spectre Junior Vale, aquí da igual las mayúsculas y minúsculas Pero bueno, yo las he puesto Vale, aspecto Cosa importante El tema de la cara es que a mí me da mucha pereza cambiarlo Pero es que como tampoco sé crear bien jugador ni nada Pues es como que paso, ¿no? Voy a cambiar el peinado y el físico El peinado De hecho ya el peinado lo habéis visto, ¿no? En la Liga Master del Madrid Así que poco más os tengo que enseñar Muy corto No, corto Estilo Arriba Con raya izquierda 2 Nacimiento del pelo 1 Antes del frente normal Y color de pelo Sí que es un poco más oscuro El mío, ¿no? Un poco más así el mío Me estoy mirando en la cámara Es un poco más Un poco más así negro, ¿no? Incluso Sí, yo diría que este Yo diría que este es el El tono real De mi pelo No lo sé Voy a poner este Voy a poner este Ya está Aunque realmente mi pelo es bastante negro, tío Es bastante negro, tío Igual que esta camiseta Más o menos está por ahí, realmente Da igual Voy a ponerlo así, ¿vale? Voy a ponerlo así A ver, altura A ver, físico Altura Yo mido Más o menos un 85 Bueno, para el que no lo sepa ya lo sabe Y más o menos el peso Pues por aquí Sí, de hecho Beso esto Vale, longitud Longitud del cuello ¿Qué pasa? Le pueden poner un Cuello y tocho, ¿no? Le puedes poner un cuello tocho O dejarlo sin cuello Vale, yo creo que esto lo voy a dejar así Grosor de brazos Grosor de brazos Sí, le vamos a meter grosor Porque estoy fuerte De hombre es broma A ver, anchura del pecho ¿Esto qué es? ¿Cómo se nota esto? ¿En qué sentido se nota esto? Porque yo no noto nada A ver Se nota un poco, ¿no? A ver, voy a ponerle más 5 O algo así Más 5 aquí Anchura de hombros Sí, la verdad que Un poco ancho es que soy Brazos A ver, tampoco tan Tan ciclados Sí, yo creo que sí está bien Y los muslos Pues más o menos igual Los dos pantorrillas Pues igual Longitud de piernas O sea, sí está bien, tío Paso de cambiar más Características A ver Botas Vale, no me voy a poner las WIP Habrá unas botas en condiciones, ¿no? Vale, pues hay botas Hay botas en condiciones, sí Sí que las hay Oye, pues esta Esta es Mercurial mismo Tampoco voy a mirar mucho Vendaje Esparadrapo o muñeca? Me voy a poner Me voy a poner Porque yo soy una persona Que siempre suele estar lesionada De lo que sea Así que venga Me pongo Me voy a poner algo ahí No, en el tobillo no Pero en la muñeca sí Sí, yo siempre tengo muchos problemas En muñeca No me preguntéis por qué Guantes Venga, para invierno Pues se puede jugar con guantes No, ¿por qué no? Los guantes negros Venga Calentadores Calentadores Vale, calentadores Yo creo que en invierno No los calentadores cortos A ver, verano no A ver No me deja de poner la opción Verano no, invierno corto Pues nada Verano no, invierno largo Es que verano no, invierno largo ¿No? Y en verano no quiero ponerme Pues entonces no me pongo Calentadores en ningún momento Manga Verano corto, invierno largo Yo creo que sí Creo que es lo mejor Bajo de la camiseta Por fuera Mediaso normal Camiseta interior Manga larga Medio Es que no, tío Es que no te da la opción De cambiar, ¿sabes? En verano no quiero ir Con una camiseta interior Es una locura esa A ver Animación Ojo Encorvadura Yo creo que así Movimiento brazos Joder Este es el que tenían en la demo Y dime tú así Qué jugador corre así En la vida real Decidme en los comentarios Qué jugador corre así En la vida real De verdad Ninguno Ninguno No me lo digáis porque no hay ninguno Vale, yo creo que este es el mismo Encorvadura Esta es el mismo La 3 Y movimiento brazos es el mismo Animación de disparos Ojo a ver Vale, este me gusta Este me gusta Para los corners Para Las faltas No Ojo, este Este me gusta Vale, penaltis Penaltis quiero como el bicho, tío El bicho lo tira con calidad No Eh No Sin movimientos raros, tío Bueno No, tío Eso es hacer muchos gilipollas, ¿vale? No, penaltis normales y ya está Celebración de gol Eh Hay muchísimas celebraciones, ¿vale? Quiero buscar la del bicho Para saber dónde está esa Vale, vamos a poner esta del salto Y Pongo otra y si acaso ya para Para el próximo episodio Cambio las celebraciones, ¿vale? Pues no sé Eh No Mira Esta misma No Es que es demasiado lamentable Venga, esta La del arquero Listo, ¿vale? Pierna buena derecha Ok Vale Elicio perfil del jugador Vale La posición yo creo que va a ser creador de juego Creador de juego ofensivo Vale, un creador de juego ofensivo Es lo que quiero hacer Es lo que quiero ser Y más cuando juegas así, ¿no? A lo mejor Para otro modo que Pongamos el ejemplo, ¿no? De clubes pro en FIFA Sí que me gusta ser el killer, ¿no? Del equipo Pero claro Aquí al estar jugando con la máquina y eso Yo creo que es mejor ser el creador de juego Vale Equipo en el que me voy a vender Pues yo creo que podemos empezar en España Yo creo que podemos empezar en España Y con suerte Con suerte Hay un equipo por ahí En el que me pueden meter Un equipo que a mí me gusta Me gusta especialmente Y es el Eibar Es el Eibar No sé en qué equipo voy a entrar Pero espero que sea el Eibar, ¿vale? Puede ser cualquier equipo del Primera Va a ser un equipo Normalito ¿Sporting? Pues el Sporting Empieza en el Sporting de Gijón Me hubiese gustado empezar en el Eibar Pero no pasa nada ¿Has firmado tu primer contrato profesional con el Real Sporting? Aquí está presentándome el estadio Madre mía Espectra y Llovenora Y ya estamos Comenzamos en el Sporting Pero esto no quiere decir Que vayamos a estar toda nuestra carrera en el Sporting Ni mucho menos Empezamos en el Sporting Pero iremos cambiando de equipos Iremos cambiando bastante de equipos Jorge Mere hizo las siguientes declaraciones En rueda de prensa Creo que nuestra mentalidad ha mejorado Y el míster tiene buena culpa de ello Vale, pensaba que iba a hablar de mi fichaje Pero no Vale, 40% de la confianza del técnico tengo Vale, el menú este... No, creo que es el mismo Dorsal preferido Dorsal preferido A ver, puedo pillar el 12 Oye, pues el 12 Si el 12 está libre Si el 12 está libre ¿Por qué no? Están todos estos de aquí abajo libres, ¿no? Sí Pues si el 12 está libre ¿Por qué no cogerlo? A ver Ah, vale, que puedo elegir el que quiera Hombre, voy a pedir el 10 Pero... Lo mismo me mandan a la mierda Posición preferida ¿Eso qué es? Seleccionar la posición preferida La decisión sobre quién debe... ¿Sobre quién debe? ¿Será sobre quién debe vestir un determinado dorsal? Depende exclusivamente del rendimiento de los jugadores Vale Hacer petición De jugar de segunda punta Entrenamiento Vale, el tema del entrenamiento Esto es importante Quiero hacer de mi jugador una leyenda Pero una leyenda de verdad, vaya Un jugador que sepa jugar en todas las posiciones Entonces Vamos a meterle No me sale ahí el periodo de entrenamiento No sé por qué Vale Extremos... O sea, los extremos Veis ahí que... Puedo jugar más o menos bien ¿No? Mis posiciones son segunda punta y media punta de momento Pero veis que extremos También puede estar bien la cosa Vale No, extremo derecho Perdón Mejor extremo izquierdo, ¿no? Ya que soy diestro Vale Y ahora aquí esto lo tenemos que ajustar Vale Este va a ser un inicio, ¿no? Más o menos para ir viendo cómo va el modo Y... Ya... Ya iremos viendo, ¿vale? Resistencia es importante Estado físico también Velocidad Defensa es un poco menos importante Regate también, porque no sé regatear Pase... Bueno, vamos a poner un poquito más de disparo De este, de este Vale, yo creo que así está bien Un poco el estado físico La velocidad El disparo Que destaque Pase y resistencia también Y defensa, regate Entrenarlo menos, pero entrenarlo También podemos poner el tema de las habilidades y todo eso Pero con eso de momento no hay prisa A ver, extremo izquierdo Vale 14 días Vale, en dos semanas voy a poder jugar de extremo izquierdo Cosa que está bastante bien ¿Creo un menú de entrenamiento? Sí, lo cree Lo cree, sí ¿Veis que aquí puedo pedir solicitud de traspaso? Me puedo ir al equipo que quiera Pero de momento, lógicamente, nos quedamos en el Sporting De momento, sí De hecho, ¿puedo pedir cesión o algo? Bueno, no sé Me imagino que si me han puesto en el Sporting Es porque me van a dar minutos en el Sporting A ver En este primer episodio Yo creo que con un partido va a ir bien, ¿vale? Porque estamos presentando un poco la serie Estamos viendo el tema de los menús, ¿no? Configurándolo todo Así que en este primer episodio Será seguramente solo un partido Pero al partido del siguiente Serán seguramente Sí, yo diría que sí Tres partidos por episodio, ¿vale? Tres partidos resumidos, obviamente No voy a poner los partidos enteros Hoy sale ese inicio Juego, como sabes, sin buena suerte Así que ahora puedes jugar de extremo izquierdo, ¿verdad? Ser versátil es clave para tener más oportunidades de jugar Bien por ti Lamento ser yo quien te dé las malas noticias Pero el gerifalte ¿El gerifalte? ¿Qué es el gerifalte? El gerifalte Ha rechazado tu petición en esta ocasión Si quieres ese dorsal Vas a tener que ganártelo Suerte para la próxima Ojo, está muy bien esto de los dorsales, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Está muy bien Bueno, pues ya que no me van a dar el 10 Voy a intentar pillar el 12 Me gusta más el 12 que el 22 Y además el 12, ¿no? Por eso de jugador número 12, ¿no? El primero que sale siempre del banquillo Tiene ahí su relación, ¿no? Vale, pues ahora que sabemos jugar de extremo izquierdo Vamos al extremo derecho Al principio lo que haré será Invertir muchos puntos de desarrollo de estos En aprender nuevas posiciones Y ya cuando las tenga todas Nos iremos a las habilidades El entrenamiento este Yo creo que lo voy a dejar así Lo voy a mantener así A no ser que aprenda en algún momento Todas las habilidades Pero eso ya lo veremos Inicio de Liga Española, vale Nos enfrentamos al español fuera de casa Y es el primer partido de la Liga El entrenador ha confiado en mí ¿En qué posición voy a jugar? De media punta Juego de media punta ¿Soy el mejor media punta del equipo? No, no lo soy No lo soy No lo soy, pero me ha dado la confianza Para el debut en Liga, ¿eh? Ojo Ojo No está mal No está mal Realmente me he metido en primera Y no en segunda Porque mirad Mi nivel más o menos está parejo Al de los equipos de primera Estoy viendo que más o menos Estoy ahí en el nivel del equipo del Sporting Si me hubiese metido en segunda Seguramente habría sido yo El mejor jugador de la Liga Digo en cuanto a valoración, ¿eh? Después en cuanto a rendimiento Es diferente, pero En cuanto a valoración Habría sido el mejor Vale, ahí me veis Ojo, ahí me veis Me queda bien la equipación del Sporting No me queda mal Vale, pues ahora Ahora viene la duda, ¿vale? Veis que están las equipaciones oficiales Y todo, ¿vale? Yo he licenciado ya todos los equipos Como estáis viendo Viene la duda y es ¿He puesto demasiada dificultad o no? No lo sé, ¿vale? No lo sé Pero bueno Vamos a ir al partido Y espero que sea Más o menos sencillo, ¿vale? Que pueda desenvolverme bien Lo que voy a hacer Es poner la cámara normal En la cámara como si estuviese jugando Con el equipo completo Porque la otra cámara Es bastante mala No me gusta Nada Así que nada Primer partido contra el español Eh... Nos vamos a ir al partido Voy a hacerlo con la cam Eh... También Así que nada Nos vemos Nos vemos ahora Bueno, ya Vais a ver mis reacciones durante el partido Las mejores jugadas y todo Y ya nos veremos al final Vale Vale, en primeras ocasiones el español No sé cómo cambiar la cámara No sé cómo cambiar la cámara Esto es un problema Joder, tío Qué parada ha hecho el portero, ¿eh? Ay, mi madre, tío Que se ha ido Pensaba que entraba Bueno, bueno, bueno La jugada era buena, ¿eh? Y la pared con el compañero Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Toma A ver Que me la he jugado un poco Que me la he jugado Me la he jugado Amarilla Pues bueno Primer partido de Amarilla Está bien, está bien Adiós el portero Diego López ¿Qué has hecho? Al palo, tío Al palo No me jodas, chaval Primera ocasión Bueno, primera ocasión no Bueno, sí Primera ocasión que va al palo Pero no es la primera que tengo Ni mucho menos Bueno, está cerca el gol, ¿eh? Está cerca el gol Yo creo que la segunda parte puede llegar Ha parado el portero Pero es que en la ocasión no se puede ver Es que no podemos ver en la ocasión Porque en la cámara me sigue a mí Y no al balón Casi marca ese, tío Cuidado, ¿eh? Anda, mira ¡Qué bien, oye! Otra parada de Diego López Casi marca Casi marca Casi marca y va a acabar esto Acabó Me han sacado del campo hace un rato Por si no lo sabíais En la última ocasión que he tenido yo Que ha sido un tiro colocado Que ha parado Diego López Me han quitado Pero vaya, aún así Bueno, 0-0 0-0 Pero hemos dominado el encuentro Si no hemos marcado Ha sido porque Diego López Lo ha parado todo La verdad es que Ocasiones no han faltado Hemos tenido bastantes ocasiones Pero no Se puede decir que no ha habido suerte No ha habido suerte Hemos tirado 5 tiros a puerta 10 tiros totales Sin duda El mejor de mi equipo ha sido Seis lleva la oración a todo el equipo No, yo he estado un poco por encima De hecho El mejor del partido ha sido Diego López Pero es que después de Diego López He sido yo Que he creado unas cuantas ocasiones Tío Datos individuales A ver 5 tiros 5 tiros 2 a puerta 11 pases completados de 15 Una falta 74 minutos jugados 31 balones recibidos 122 metros recateando Velocidad media 19 km por hora Tampoco es que haya ido muy rápido Y entradas he ganado 2 de 7 Realmente yo creo que debería estar un poco por encima de los demás Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No pase nada Ahora nos vemos en el menú ¿Vale? Bueno, trofeo ganado Me dan ahí Debut profesional Sí, pues hemos debutado Hemos debutado Pero mal Realmente hemos debutado mal Porque es un empate Y más teniendo las ocasiones que hemos tenido Pues... La verdad Un sabor a la de gris dulce No sé qué se nos queda después de este partido En fin Aquí estáis viendo Para los cedos me da 6 En el primer partido Un partido jugado Sí Vamos a llegar hasta el día del segundo partido Y ahí lo vamos a dejar ¿Vale? Los episodios en principio los voy a hacer así ¿Vale? Como si fuese Liga Master o modo carrera ¿Vale? Y a la hora del partido Pues juego el partido Y os pongo las mejores jugadas Enhorabuena Desde ahora vestirás el dorsal 12 del club ¿Vale? España ha anunciado su convocatoria Para el partido internacional amistoso Lamentablemente no estás en la lista Todavía es pronto Todavía es pronto para pensar en la selección En fin Todavía no hemos llegado al siguiente partido Pero estamos a punto de llegar Vaya Dorsal preferido Estamos con el 12 Ahí está De momento no voy a insistir en el 10 ¿Vale? Bueno, sí, sí voy a insistir Voy a insistir En fin Vamos a seguir un día más A ver si hay alguna novedad más Y Por ahí lo vamos a dejar ¿Vale? Siguiente partido es contra las palmas Ya lo veremos en el siguiente episodio Y como he dicho en este primero Era un poco de introducción Configurando un poco las cosas Y Hay un problema Hay un problema Y lo habréis visto durante el partido Es el tema de la cámara La cámara me sigue a mí Y no al balón Si alguien sabe cómo hacer Para que la cámara siga al balón Y no a mí He estado mirando por ahí De hecho he visto un vídeo en YouTube Pero era de No era de este pez Sino de un peso antiguo Y nada Si alguien sabe Cómo se puede cambiar esa cámara Que me lo diga por favor Porque es que es bastante malo esto Prefiero que la cámara siga al balón Y no a mí Pero bueno Si no se puede cambiar Pues no se cambia Y ya está Bueno Me dice que no El genifalte Que no sé lo que es Pues dice que no Que no me van a dar el 10 Y este partido Lo empezaré en el banquillo Pues bueno Eso ya lo veremos en el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este Bueno, tengo en el Atlético Madre mía Qué espectáculo En fin Como digo Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ser una leyenda Algo que nadie esperaba El Become a Legend No sé cómo lo pondré Yo creo que en el título Lo pondré es Val No Become a Legend En fin Espero que os haya gustado Espero que os guste la serie Y nada más Este es el primer episodio Y en unos días Nos veremos con el segundo ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós